Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox, con lo caso ¡Hola! Y chicos, ya sabéis antes que nada, vamos a reventar el botón de like Porque estamos en Hile Break y yo sé que os gusta que estemos aquí ¡POLICIAS EN ACCIÓN! ¡Ja! Eh, y si encienden las pantallas quizás veamos las cámaras de seguridad Que están robando el banco ¡Ahí pues vámonos! ¿Vamos? Sí, vamos ¡No! ¡Cuidado este, eh! No, eh, no, no entras ¡Qué mal! Eso con las esposas, eh, aquí Vale, vale Hemos visto, mirad aquí Hay muchos criminales sueltos Así que vayamos a la acción, ¿vale? Vamos los dos juntitos De hecho, vamos a mirar por aquí ¡Ostras! Cuatro Cinquientos Vale, vale, vale El Krulhul este El Plancaca y como se llame Vale, vamos, vamos, vamos Antes de que venga ese a pillarnos nada Vamos, vamos, vamos Venga, vamos a irnos Eh, ¿he visto a alguien por allí? No Me lo he imaginado ¿Me escapamos por aquí? Eh, no, si nosotros no tenemos que escaparnos Que somos policías modernos No, no hace falta romper nuestras propias instalaciones Ah, vale, vale, vale Tú sígueme Vale, por aquí parece Eh, vamos a pillarnos la ropa, por supuesto Y las armas Bueno, que ya tenemos Pero a mí me gusta más la escopetón Yo me quedo con esto Hoy encima tengo a mi conciencia al lado Como si fuera Pepito Grillo, ¿sabes? Sí Sí, hola compañero Sí, vale, vale Halloween Sí Venga, nos deja un coche aquí ¿Quién conduce? Tú ven Pues no, nadie Se ha ido al momento, oye Venga, conduce tú Sí, pero vas a donde y te diga ¡Eh! ¡Para! Señor, señor, señor No, no, señor Señor, no Señor, no Vamos, tú puedes Ya está ¿Ha salido ya? Ahí Ahí estamos Perfecto Vale, pues para empezar la ronda Quiero que me lleves a la tienda de donuts Vale, estaba escuchando como alguien golpeaba algo No importa, no importa Vamos a hacer Aquí Espera, la tienda de duro que está por aquí Bueno, podrías haber terminado la carretera y volver para atrás No, mira por aquí No, ahí está el lago, de hecho Tú lo que quieres es hundirme en las profundidades para luego resurgir Ahí, ahí, ahí Qué mal se me está dando Voy conduce, por favor Vale Hoy tenemos que tener mil ojos puestos en todos lados Para ver dónde están todos esos criminales Que dañen el mundo Ay, mira, pues no No has ido tú por el lago Fíjate qué bien Ahí, ahí, ahí montones Vamos, 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 vamos Mira todos los que hay Fiesta tú, mira, Dios Vamos, vamos, vamos A pillarlos a todos Adiós, fiesta tú, mi Mira la fiesta que teníamos Bueno, espáralos si quieres, compañero Ahí, venga, hasta luego Espérate, que se os quita los coches de aquí Uy ¡Eh, eh, eh! Que nos han pinchado la rueda Vale, a que le rompo el subido de policía Rómpeselo, rómpeselo Vale, ya está, ya está, ya está, ya está Ven aquí, corre Se rompa el tuyo, eh, compañero Corre, corre Ya está, está el reglado Ahora vete para atrás, rápido, rápido, rápido No, para atrás, no, para adelante Menudo compañero de policía Ya, ven Ese poli es un poli, la he roto Es un poli corrupto Digo yo, corrupto, ¿sabes? A ver Policía corrupta Vámonos Venga, 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 venga Pero es que si encima te tropezas con todo No hay más sitio para girar Ahí ¡Eh! Ahí otro, corre, corre para adelante tú Aprovecha Ahora, ahora, ahora Lo que me has hecho Vale, yo me aceleraré de golpe, eh Pillalo otro más Perfecto Vale, perfecto Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Vamos Vamos, yo estoy Perfecto ¡Ja! ¡Hala! Pues a aquel le hemos dejado sin amigos Y nosotros nos marchamos Y sin fiesta Sin fiesta para fijar súper guay Perfecto Le hemos cortado el rollo, eh Y pone no A ver, son presos, somos policías No nos puede decir que no hagamos eso Exactamente Hemos cumplido con nuestro deber Ahí, arriba hay uno Ey, este ¡Ostras! Vale, vale No pasa nada Vale, no te digas ir ahora Que ya ha sido el otro Sí, sí, tú sigue Que tú sigues la carretera Y vamos hacia la ciudad Digamos Ah, y que el tren está escondido En algún lado El tren está Que lo están montando todavía Está saliendo de una cueva Eh, por aquí, por aquí Tiene que haber gente Hay muchos coches Míralos, míralos ¿Los has visto? Acaban de entrar, ¿no? Sí, sí, sí Los he visto yo Que no nos vean, eh No, no, no No te asomes Para nada Vale, hay dos Vale, perfecto Vale, dejemos que se hinchen a dinero Uy, cóndete más para allá Más para allá, más para allá No, si tenemos que dejar que se hinchen Eh, viene otro, viene otro Viene otro Ay, me ha visto Escóndete, chiquilla Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Y a este también Perfecto El problema es que Aunque lo dejamos que se hinche de dinero Eh, no sirve de nada Porque no sale Vale, vale, viene otro No, no, pero si no los ven Sí que salen No, pero esconde Aquí, ya está, ya está Lo estoy pidiendo todos Vale, esconde de aquí Que no te vean Y que cuando bajen la escalera ¡Pum! ¡Cru! 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 ¡Este era uno de los que tenía un montón! Eh, pues ahora han dado pasta Vale, si no nos ven Van a salir confiados Pero no me empujas No, no, no Yo me pongo aquí Para que se crees que solo estás tú Por ejemplo ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, para ti el otro Para ti el otro Se ha muerto ¡El otro se ha muerto solo! Pues nada, misión cumplida Ya me... Perfecto ¿Has visto? ¿Qué pedazo de policías estamos hechos? ¡Ole! Flipa Eh, mira Eh, coge tu coche No puedo coger yo No, no puedo ¿No es tu coche? ¡Eh, ay, 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 ay! No voy a llegar Pero no importa Eh, que llego, que llego, que llego Perfecto, perfecto Pillado 250 me han dado Muy bien Toma ¡Uf! ¡Quiero ver! ¡Ostras! Ha bajado la criminalidad bastante ¡Corre, sube! Voy, voy Arriba hay un helicóptero Que eso no lo podemos... Bueno A no ser que lo rompamos Lo pongo guay el coche Que es entrar y salir solo Para proteger más potencia Sí, 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 sí Sí, así pillamos mejor a la... Eh, vale ¿Cómo ha aparcado eso así? Pues no lo sé Pero vamos a dejarlo ahí Mejor que la duda se quede ¡Oh! No te sale bien la matrícula Oh, veo solamente Hatta, hatta, top Sí Mucho hatta y un zoo Vale Vamos a la joyería A ver qué hay Vamos, vamos Hoy el recorrido Nos está saliendo Bastante bien, eh Sí, a pedir de boca Eh... ¡Vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Qué pena! Venga, vamos Me he puesto tarde la... Iba a decir las pulseras Las esposas Las pulseras Intento venir por aquí Pero a lo mejor se ha metido por aquí Es que no sé por dónde habrá ido No lo he visto ¡Qué pena! ¡Hay alguien dentro! ¡Hay alguien dentro! Vale, vale, vale Pues me quedo por aquí Vete si quieres un momento Para que escucho que te vas ¡Vete, vete, vete, vete! Espera, espera Me dedica un montón Vale Para que se piense que te vas Y yo lo pillo Sí, sí, sí ¿Nos quedamos aquí? ¡Eh! ¡Pillao! ¡Hola compañero! ¡Pillao! ¡Pillao! Pillado Pilladísimo, chaval ¡El otro! ¡No! ¡Se ha ido! No se va al coche No se puede correr contra un coche Se ha ido No vamos a pillar nunca Un coche corriendo Vamos, vamos Vale, no se puede que vaya Para la joyería ¡Venga, vamos! Dios, asustos ¡Va al banco, va al banco! Vamos, vamos, vamos Que no sepa que estamos yendo Detrás de él ¡Mira el de antes! ¡Ihh! ¡Ay! Pero si he pulsado 500 veces el botón ¿Por qué nunca me sale? Porque Iba muy rápido Y no ha salido bien esa jugada ¡Venga! ¡Ehh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí, ahora, sí, ahora, sí! ¡Vale, vale, 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 vale! Ya lo tienes ¡Perfecto! Así, sí Vale, vamos ¿A dónde quieres ir? Allí, a ver si veamos al otro A la joyería A ver si pillamos a... ¡Eh! ¡Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo! No, no, para atrás, para atrás, para atrás Vete para atrás Había por allí Espérate en el cruce Había un coche volando ¿Pero a dónde vas? ¡Ay! ¡Aquí me lo no ves! Sí, 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 no lo había visto ¿A dónde vas? ¡Corre! ¡Hola, salud! ¡Gracias! ¡Arrestar! ¡Corre, dale! Vale, perfecto Espérate un momento Uy, ahora hay montones otra vez, de nuevo ¡Eh! ¿Cómo habías subido tu coche? Si no estabas tú todavía Eh... Porque me bajaba justo cuando subía ¿Ah? ¿Qué? ¡Ole! ¡No! Pero es que no... Este era uno de los que... De los que tenían un montón... ¡Bien! ¡Ha salido, ha salido, ha salido! ¡Ha salido! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? Atravesó la pared Mola mucho cuando son hackers Atravesan la pared y le disparan de ahí ¡Hala! El coche este ¡Eh, eh, eh! ¡Lo he sacado, lo he sacado, lo he sacado! ¡Lo he sacado! Lo he sacado Lo estamos sacando ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo he pillado? ¡No lo he pillado! ¡Pillado a este! El otro, el otro, el otro ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, chicos! ¿Veis el nombre, no? Arrestarlo O sea, arrestarlo Sí, fácil Reportarlo, ¿no? Reportarlo ¡Qué triste! A ver si sale el medio con el taser Y tú rápido lo con las esposas ¿Quién me da? ¿Quién me da? Pues él, desde dentro Desde dentro de aquí O sea, es aquí invisible Cruzó la calle y no lo he visto ¡Madre mía! ¿Cómo se llama ese? ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! No sé quién es, eh Un momento que no lo veo ¡Ah! Me ha matado ¿No sería el planar Placar o algo así? Que tiene tanto dinero también No sé Le he puesto Es que el corte y el reporte Así, para que lo entienda todo Para que lo entienda todo ¡Ey, espera, ¿por qué voy a salir yo por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Que soy policía! Vale, me voy a poner la ropa Perfecto Yo ropa no me voy a poner Así me confunden un poco Hasta que no me acerque Cuidado porque hay mucha gente Y a lo mejor se meten en el coche contigo ¿Vamos? Venga Venga No, se ha metido al final Es que ha tardado ¡Vamos! Ahí, perfecto Venga, vamos a ver un nuevo... Un nuevo día Una nueva cacería de criminales Es que siempre voy por arriba Dirás, ¿por qué vas por aquí ahora? Porque es que siempre voy por arriba Da igual, da igual por donde vayas Vamos a acabar en el mismo sitio Vamos a ver Ahora lo vamos a pillar Me da igual que tenga lo que tenga ¡Banco! Vamos a hacer banco Corre, 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 corre Sin la sirena, sin la sirena Vale, llegamos, ¿eh? Llegamos antes de que salgan Y tanto Este me da igual ahora mismo Sí, 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 sí Hay que proteger el dinero de los ciudadanos Exactamente Vamos Desde aquí Y lo mismo, que no sepan que estamos Vamos por aquí Abrimos Vamos, aquí, perfecto Vale, aquí cuidado, ¿eh? A ver Vale No hay nadie Se ponía que el banco estaba siendo robado ¡Viene uno, viene uno! ¿Dónde? No me empujes ¿Dónde viene? He escuchado un coche Ah, vale, vale El coche también lo he escuchado yo Pero aquí no hay nadie ¡Venga, que baja, que baja! ¡Hola! Una menos Bien, bien ¡Eh! ¡Otro arriba, otra arriba! Cuidado, cúbrete, cúbrete, quedó bien armado Me da igual, me da igual, me da igual Me da igual, lo sigo Pero si ese será el que atraviesa paredes A lo mejor, ¿no? ¿Lo he pillado? Lo he pillado Ja, 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 ja Y por aquí hay otro Este, este, el planta... ¿Cómo se llame? Sí, el de arriba de todos los criminales Es el que podéis reportar Placanka, chicos Habéis visto el nombre Placanka Es el que podéis reportar Porque es hacker, ¿vale? Atraviesa paredes y demás Y se hace invisible Porque ha cruzado la calle Sin yo darme cuenta Vale Vamos por aquí Entre los árboles Seguramente o algo O se hace invisible A saber qué hace Exactamente Hoy hemos pillado un montón Realmente, ¿eh? Estoy contenta con mi trabajo Compañero policía Delicóptero No hace falta que me lo plante En toda la cara Hombre, sería conveniente Que no lo hiciera Ayudaría bastante, de hecho Vale, por aquí no hay nadie ¿Tú dónde estás? Vale, te veo Te veo perfectamente La ruta haciendo la ruta Haciendo la ruta un poco ¿La desvaga lao? ¡Eh! ¿Quién? ¿Aquí, aquí? ¡Ay, no, no, no! ¿Qué he hecho? Es que me confundo Cuando le doy rápido Me confundo de tecla Y le doy a cualquiera Y no saco las esposas Bueno, pues se escapó ¡Otro, otro aquí, otro aquí! El tío este Míralo, míralo Demuestra que es hacker Demuéstralo Míralo, míralo Se lo voy a poner ¡Algo, algo, demuéstralo! Porque como está grabado un vídeo No tiene defensa luego Demuéstralo Recording Que se vea, que se vea Recording Para ti Es que me va a matar de nuevo ¡Ja, ja! Hemos visto tu nombre, compañero Estás más que reportado Míralo, míralo Está dentro de este edificio Está más fichado Por la policía Me va a matar, me va a matar, ¿eh? De nuevo Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo Pero déjate al edificio Tampoco te tengas esa pared For Youtube Para que lo sepa Lo va a ver todo el mundo Reportado de Roblox Vale Vale ¿Dónde estás? ¡Eh! Esta gente va a salir por el muro Esta gente va a salir por el muro No lo podemos consentir Estoy en comisaría ya Vale, vale Yo también, yo también Mira, mira, mira Que salga Sal, compañero ¡Ostras! ¡Ostras! Que no salgo ¡Ay! Que no salgo Vale, vale Aquí, aquí, aquí No te vas a escapar Lo has intentado Muy bien, de hecho Pero va a ser que no Aquí está la policía Crystal Para detenerte Ahí ¿Has visto? Y el otro por el otro lado Míralo, míralo Y este por aquí también ¡Eh! ¡Ay, no! No puede ser, no puede ser, no puede ser Vale Este Lo arresto o no lo arresto Este Arrestado No, no lo ha arrestado He arrestado y va otro por el camino Vale Y va otro para la joyería A ver Yo no sé si los he arrestado O se han matado ¿Dónde estás? Eh, fuera de la cárcel justo Ah, en la parte de la cárcel Es verdad Sí Claro, claro Por aquí He arrestado ¡Eh! Y este Ah, vale Es el camión de los SWAT ¿No? Me imagino Es el que Uy, uy, uy Este tío Vale Está yendo para allá Pero muy lento, eh ¿Y tú dónde estás? Persiguiendo a uno mientras vamos a la cárcel Vale un coche potente ¿Pero por qué lado viene? Por el de la gasolinera Por la izquierda Ah, vale Entonces voy por allá Ah, vale A la vuelta A la vuelta Ah, vale Lo saco del coche Toma, chaval Con el coche tan potente que tienes Te he tirado Arrestado, vale Para mí Ay, ay, ay Ay Y ya Pero a ver Si pulso la E Ostras Es que me da un coraje Que me pase esto Pulso la E A mí me sacan enseguida Pero ahora Se lo pulso yo a la gente Y no hay manera Que sigue llegando a la cárcel Vale, pues ven Ven por aquí Que acabamos Con todo esto Vale Estoy en la puerta, eh Con un compañero Uy Hasta luego Pues nada, chicos Ya habéis visto el vídeo Podéis ayudarnos a reportar A este hacker Que ya lo hemos visto todos Ahora en cuanto termine el vídeo Nosotros lo haremos Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liqueame y déjame un comentario Adiós Adiós